Es un emprendimiento 100% legal en Ecuador y nos acaba de mandar 100% legal. Presidente, le quería hacer una propuesta. ¿Estaría abierto a encenderlo mientras me cuento sus primeros pasos en la política? Recordemos que el CBD sirve para los huesos, dolores musculares. Por cierto, muchísimas gracias a Hampi Cannabis.